Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy TheKingOfLCV y esto es Sombras de Guerra y estamos aquí otra vez en la Tierra Media, en la Tierra de Mordor para defender otra vez Gorgoroth y dar los palpelo a los atacantes así que vamos a ver que tal se nos da esta vez porque tenemos enemigos que son, hay algunos que son inmunes al fuego, otros inmunes al veneno así que hemos puesto nuestras fuerzas defensoras, pues tenemos un poquito de todo tenemos puestos minas de veneno, para los que son inmunes al veneno, pues no, pero para los inmunes al fuego, pues se comen el veneno y aquí igual tenemos arqueros con fuego, fuego infernal para poner dragones en las puertas tenemos también las bestias de asedio abrasadoras y lenguas de veneno, vale, es que tenemos veneno, fuego, ya tenemos un poco de todo para cada uno porque no tenga, para que no discutan así que venga, vamos a empezar y a defender Gorgoroth por veintiaba vez o a saber cuántas diez veces llevamos pero bueno, vamos a las veces que hagan falta, se defienden porque hay que decir una cosa, que estos estos arcos de mordo son unos cansinos si no están atacando una fortaleza, están atacando otra y no paran este es el bardo este sin oportunidad, así que habrá que tenerle mucho cuidadito con él a ver vamos ahí, yo me subo en estos siempre porque es una manera de de acabar con ello rápido vamos, yo a este también le disparo, que leches bájate bájate vamos, 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 vamos cuidado, bravo a ver, ¿podemos ejecutarle o no? no podemos ejecutarle venga, vámonos, que nos estamos liando mucho a ver a ver si podemos quebrantarle vale, 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 a ver si nos va a atacar ahora cuidadito, que hay que dispararle primero ahora leches vale, ya que tenemos a este también de nuestra parte vamos a disparar a los coleguitas toma y tú también bueno, ese está quebrantado bájate que nos están disparando por todos lados venga vale, hemos bajado venga vámonos al lío enfurecido vale, a ver vamos a aclararnos este hombre ¿qué le pasa? toma vale vale, vale, vale tenemos ahí un dragón quebrantado vamos a subir a ayudar por aquí que han entrado gente vamos, vamos vale hay uno por ahí que está enfurecido y demás ¿podemos subir aquí a nuestro colega? no, no podemos subir bueno, porque siga disparando seguir disparando a ver, venga vamos a salvar aquí a la gente que... venga vamos que tenemos allá muchos perjudicados vale a este no le gusta el tema de las distancias vamos a llamar a este ven aquí, bonito ah, esta es la última oportunidad mucho cuidado con él vale vamos vale, no hemos podido... al bronca no le hemos podido salvar venga, sálvale sálvale, sálvale sálvale vale, le hemos salvado vale, aquí tenemos a este que está disparando a todo cristo vamos ven aquí que te voy a dar pa'l pelo vamos a ver sáltale sáltale a este ahora pero vete para allá hijo mío chaval ahora, ahora le quebrantamos y le hacemos de los nuestros vale que este encima era de última oportunidad que este eso no sé muy capullín y que se cantan y venga canta conmigo muy bien venga vámonos para allá por allí aquí hay tinglado aquí hay uno que está confuso pero este es colega nuestro a ver vamos a ver no vamos ah, vale que este es vale, está por fuera bueno, bueno, bueno nos interesa defender esta gente vamos vamos a ir defendiendo ahí vale, esto están por fuera vale, vale están por fuera ah, bueno, aquí había uno tío, ¿dónde estabas? ¿dónde estabas, hijo mío? cuidado, cuidado cuidado que este está loco perdido toma toma, a ver si te gusta el arco uy, no, no me gusta el pueta vale, pues prueba prueba si puedes prueba a ver si te gusta eh mira, ahí viene otro ah, mira es uno de estos que es al timbaltis vale vale venga, dale un poco para el pelo ejecuta podemos ejecutarle vale, parece que no le ha gustado vamos, a este le vamos a poder reclutar pero ya vale recluta recluta recluta, hijo mío vale le reclutamos también obseso pues venga a ver, ¿dónde está el poeta? que está por ahí dando por saquete por allí por allí está por allí está vamos ven aquí, bonito no he dejé el pueta pero me vales también ah, voluntad ferra muy bien, muy bien pues vale vas a cobrar toma ah, ¿no te gustan los tiros a distancia? no, no, no te quiero, te quiero ala esta arma puede maldecir a quien alcanza estoy deseando probarla contigo eres vos por saquete, eh hay que decirlo que das mucho por saco toma a ver si te... maldíceme esto maldíceme esto a ver si te gusta vale, otro muerto vale, vámonos para allá ahora que hace falta aquí, colegas vale, sí, sí está enfurecido está clarito que está enfurecido toma por enfurecimiento muy bien está claro que no se puede uno enfadarse así por nada a ver, por ahí viene gente vámonos defender 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 la puerta ahí está por ahí están vale, venga vámonos bien a ver, amiguete otro cansino oh este es el pez gordete vale, que este es de los nuestros y estamos aquí subiéndonos vale, otro ha muerto mírale ahí, pobrecito envenenado intoxicado perdió no, a este no le saltes no le saltes a este vale, hay otro por ahí quebranta a este vamos, sube, sube, sube vamos a hacernos con él vamos vamos, vamos, vamos que ya iremos a por el otro ven aquí vale, ha muerto vale, pues nada muy bien vamos 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 hijo mío muévete muévete si ya hemos defendido ya ha muerto uno así que no hay problema venga, vamos a salvar a este hombre venga a veces se va un poco se queda un poco lento se nos cansa se nos cansa el tipo venga, sube, sube, sube sube, sube vamos cuando queramos llegar ha muerto ya el amigo vamos baja vale salvémosle vale, la hemos salvado venga muy bien vuelve a la lucha vuelve a la lucha victoria sí señor sí señor hemos salvado a nuestros colegues hemos reclutado unos cuantos pues así se hacen las cosas y madre mía todo lo que hemos ganado perfecto pues misión cumplida otra vez defendiendo gorgoroth nos queda muy poquito creo yo que nos queda muy poco porque realmente seguimos siendo nivel 59 aunque estamos a punto de subir a nivel 60 que creo que es el máximo y vamos a ver las misiones llevamos un 86% y un 97% del progreso general del juego o sea que creo que estamos cerquita del final cuando hagamos esta será la fase 9 seguramente completada y no sé qué pasará supongo que queda un poquito para el final pero ya la cosa se centra aquí en en ceregos en ceregos está el tinglao tenemos que mejorar nuestras nuestros soldados pero la cosa va a estar aquí en ceregos así que así que iremos preparando nuestros soldados iremos pues eso fortaleciendo nuestra defensa poniendo guardaespaldas lo que estoy haciendo ahora con los caudillos que tenemos le estoy poniendo guardaespaldas también que otras veces no lo hacía no sé si supongo yo que sí que será ahora será algo efectivo y lo seguiremos haciendo seguiremos prendiendo guardaespaldas mandando a los soldados a los pozos de pelea para subirlos de nivel y así poder defender nuestra nuestro ejército así que vamos a dejar aquí el capítulo de hoy como veis aquí tenemos soldados pero son un poquito bajos seguramente ahora nos atacarán soldados de más nivel y veis que estos son un poco pues muy bajos comparado con nuestro nivel que tenemos ahora los podemos ir subiendo de nivel y hacerlos pues parecidos a Talion o como se pueda lo mayor cerca a él así que lo dicho vamos a dejar aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones